El gobernador Luis Pérez entregó en Bogotá las firmas que fueron recogidas durante 15 días en todo el departamento de Antioquia para recuperar la soberanía sobre el corregimiento de Belén de Bajirá. El gobernador aseguró que este proceso es resultado de la lucha por preservar lo que él llama el territorio tradicional de este departamento. Pérez llega a Bogotá con 39 cajas con las firmas ante la Presidencia de la República, el Congreso Nacional, la Fiscalía General y la Procuraduría. La recolección de firmas se llevó a cabo con el fin de entregar la competencia limítrofe al Congreso de la República y que sea esta institución la que resuelva el conflicto entre Antioquia y Chocó, pues desde que el gobernador comenzó su labor para que el territorio antioqueño no fuera despedazado, ha instado a proceder siempre por las vías legales y conservando en todo momento el respeto por los demás.